El libro del profeta Ageo El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea Y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote y al resto del pueblo ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote Ánimo pueblo entero, manos a la obra Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto Mi espíritu estará con ustedes, no teman Esto dice el Señor de los ejércitos Dentro de poco tiempo conmoveré al cielo y la tierra, el mar y los continentes Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones Y llenaré de gloria este templo Mía es la plata y mío es el oro La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero Y en este sitio daré yo paz Dice el Señor de los ejércitos Espera en Dios, que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Espera en Dios, que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios, que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada Espera en Dios, que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío Espera en Dios, que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Evangelio según San Lucas Un día en que estaba él solo haciendo oración Y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó ¿Quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas Pero él les dijo ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Pedro respondió Tú eres el Mesías Y amonestándoles, les ordenó que no lo dijeran a nadie Y añadió El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado Por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas Lo matarán Pero al tercer día resucitará El Hijo del Hombre sufrirá mucho y ser